yo no creo que tú quieras nunca ni tan siquiera irte en contra de lo que es tu mamá nadie tiene mejor y mayor amor por ti ni lo va a tener nunca que tu mamá entonces si la realidad es que a tus 20 años todavía tú no has podido descifrar lo que es amor o no es amor o es simplemente gusto o es simplemente una atracción momentánea déjame decirte a los 20 años yo pensaba una cosa a los 39 años tengo claro que todo lo que tenía en mi cabeza a los 20 años era mentira y hoy en día todas esas personas que me dijeron nunca le dé la espalda la espalda a tu familia ni a tu mamá ni a tus reales amigos por quien quiera acostarse contigo tuvieron la razón y hoy en día si tú no le das espacio a lo que tu mamá y tú son quienes costean y le estás dando espacio a otro hombre en tu vida a que viva en casa de tu mamá y quizás intenta poner en un solo minuto a tu mamá primero que tu novio la irresponsable eres tú